hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría pablo marini ante la universidad católica por la fecha 24 campeonato plan vital 2022 con lópez en el arco ferrario bus y alarcón en la primera línea en el mediocampo estaría cáceres carreño dipor herbes y días y en el ataque estaría suazo y caballaro por su lado el equipo del técnico ariel holland comenzaría con ditur en el arco paro jagenmacher ampuero isla conformarían la línea defensiva y en el mediocampo estaría a huet saavedra y pinares y en el ataque tendríamos a monte san pedri fue en salida cabe resaltar que este partido se jugará el 10 de septiembre a las 3 de la tarde hora de chile ojo en la tabla de posiciones la serena se encuentra en el puesto 15 con 21 puntos mientras que la universidad católica se encuentra en el puesto 10 con 30 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo